Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desataron una cacería humana en el estado de Maine para atrapar al sospechoso del peor tiroteo masivo registrado este año en el país, que dejó casi dos escenas de muertos y varios heridos. Efectivamente, nuestra compañera Nayeli Chávez-Geller se encuentra en vivo desde el exterior del hospital de Houston, donde están internados los sobrevivientes con la más reciente información. Adelante Nayeli. Otra lamentable tragedia que sacude el país porque han trucado tantas vidas inocentes. Así es y que pone en la mira también el polémico tema del acceso a las armas de fuego y la salud mental. Estaremos al tanto, muchas gracias Nayeli. Y la noticia corrió como la pólvora junto a una inevitable pregunta. ¿Quién es Robert Card, el sospechoso de este brutal acto? Vamos a pasar ahora en vivo con Ricardo Arrambarí, quien nos escribe lo que se sabe hasta el momento, el autor de esta masacre aterradora. Adelante, Ricardo. Vamos a ver qué otros detalles salen a la luz de este crimen perturbador. Regresamos con ustedes. Sin duda alguna, seguiremos al tanto para mantenerlos informados. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos con más reina también el luto y la consternación en una comunidad de Carolina del Norte, donde acribillaron a balas. Cambiamos de información, el panorama es desolador tras el paso del huracán Otis, que es el más potente registrado en el Pacífico Mexicano. Vamos de inmediato con Iván Macías, quien logró llegar hacia el balanario de Acapulco, que quedó devastado por el durazote de este sistema del anti-ban. Y así van. Y se recrudece el sangriento conflicto entre Israel y Palestina. Lo siento que no se pierda esta noche, el programa especial de Noticias Univision. Esto es increíble, vivo de milagro, está un niño que terminó... Milagrosamente también, increíble. Seguimos con más una camioneta. Impactantes imágenes, pero antes Borja tiene un adelanto de su secreto a Voces de Hoy. Cuéntanos, Borja. Pues parece que la violencia es el predominante en el día de hoy. Continuamos en vivo con Primer Impacto. Crece la fama de un cantante de Guatemala, y no precisamente por su talento, sino por agredir a su esposa. Algo muy lamentable, Borja, tiene los detalles de este violento incidente que se volvió viral en su secreto a Voces de Hoy. Adelante, Borja. Pues Pamela, Michelle, familia, como les dije antes, lo advertí. La violencia reina también en el segmento de hoy, ¿no? Muy triste. Muy, muy triste. Y siempre recomendamos llamar a las autoridades inmediatamente, ya sea para hacer la denuncia o para también denunciar si es testigo de algún tipo de violencia como este tipo. Y no tomar la justicia por sus propias manos. Muy importante. Muchas gracias, Borja. Correcto, Michelle. Muchas gracias, familia. Tenemos más para usted aquí en Primer Impacto, y es que rompe el silencio una hermana de Gloria Trevi y coge. Veamos lo que nos tiene que decir el querido actor y comediante mexicano Eugenio Berbés. Adelante, Eugenio. Seguimos con mucho más de Primer Impacto en vivo. Le contamos que por primera vez una de las hermanas menores de la cantante mexicana, Gloria Trevi, habla ante nuestras cámaras en exclusiva y confiesa que ella y su familia están horrorizadas ante las revelaciones hechas en la serie sobre la vida del artista que se transmite por VIX. Así es por nuestra plataforma. VIX también dice estar impactada con el alto precio que pagó su hermana por la fama. Paulina Gómez la entrevistó en México y nos presenta sus declaraciones. Adelante. Siguiendo con Gloria Trevi, la cantante acudió a la Cámara de Diputados. Porque a días del anuncio de su compromiso, la actriz mexicana Sofía Castro habló sobre el paso. El fin de semana y hay nuevas cintas y series sobre todo para ver en casa y en la pantalla grande. Muy buenas opciones. Y Daniela Ganosa está en Hollywood lista para darnos su listado de estrenos de película. Adelante, Daniela. Hola. Mática ya de Halloween para los pequeños. Mi hijo está fascinado con todo lo que tiene que ver con las calabazas y con los vampiros. ¿Verdad? Está en esa edad. A Megan también le fascina. Esta lista con los disfraces también. Es una de las temporadas del año, de la época del año, que más le gusta definitivamente. Ya la estamos esperando. Y también hay muchas familias que deciden ir al cine, ¿no? A pasar este día. Y hay muchas opciones en el cine. Y por supuesto también para ver en casa, como ya lo decíamos. Inspectors, esta última película que hablaba Daniela Ganosa para los niños también ha sido una de las más esperadas del año. Así que hay que verla en casa con los niños. Ahí tiene las opciones para este fin de semana. Muchas gracias, Daniela. Y a continuación, se está considerando ponerse las vacunas. Pongrese mucha atención porque recibir las vacunas contra el coronavirus y la... Mire, reinó el caos en un restaurante de Wisconsin cuando... Nos acompaña, como es de costumbre, Alejandro Berry. Está listo para contarnos un poco más. Adelante, Alejandro. Así es, Pame. ¿Cómo estás? Qué gusto acompañarte. Pues para platicarte sobre... El local es el gran favorito de la gente, no así el favorito para ganar la carrera, porque sabemos que Max Verstappen... Pero todo el mundo como que siempre piensa que tiene el entusiasmo, ¿no? De que siempre califique. Bueno, y a fin de cuentas, ha tenido una fórmula 1 y será el campeón sin lugar a dudas. Más que nada, la pelea está por el segundo lugar. Pero lo simpático está en que Max Verstappen... Que ya la ganaron en una ocasión. Texas nunca la ha ganado. Ha ido dos veces a ver si la tercera es la vencida. Todo el mundo, Pame, esperaba que fuera Filadelfia el que estuviera en la... Estaban ahí pendientes hasta el final, pero bueno... Perdieron el juego 7. Como en el deporte siempre nos brinda sorpresas, Alejandro. Sí, así que... Uno nunca sabe. Y va a estar muy pareja y va a estar muy buena. Los Texas contra los Diamondbacks de Arizona, vamos a ver quién termina por ganar, pero es la mejor época del año. Mi pronóstico. Mi pronóstico es que gana Texas. Voy con Texas. Y creo que van a ir hasta el séptimo. Hasta el séptimo partido. Yo te diría Texas en 6. Texas en 6. Pero vamos a ver qué termina por suceder. Vamos desde Arizona y nos sorprende también. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Pame, saludos. Pero una cámara de vigilancia captó el momento en que un enfurecido... Un violento incidente en Dallas que involucró a tres hispanos dejó un muerto, un policía baleado y una familia mexicana sumida en la tristeza. Todo fue captado en video y Lidia Barrón tiene los detalles de una sangrienta trama a tiro limpio. Cabe destacar que Zavala enfrenta cargos de asesinato y agresión agravada. La investigación también previa reveló que es indocumentado y ha sido deportado en nueve ocasiones. Estuvo preso durante 18 meses en una prisión estatal del estado de Texas. Todos son... Me encantó el Mario y Luigi. ¡Ay, sí, mis favoritos! Entre todos. Y la Barbie también, la mini Barbie. Divinos. No hay nada más gratificante que ver reflejada la sonrisa en el rostro de un niño. Y así nos despedimos. Los esperamos mañana con mucho más de Primer Impacto. Gracias siempre por la confianza. Buenas noches. ¡Gracias!